En redes sociales, con todas las nuevas opciones y la evidente necesidad de estar hipercomunicados, 2012 se convirtió en un año de crecimiento innegable. Los usuarios ya hacen uso diario de estas plataformas y Twitter es la que tal vez más creció. Pablo Vuela de Adsocia.com nos visitó para hablar del tema. ¿Qué es el mercado en América Latina? Así que, nada, creo que ha sido un muy buen año, usuarios en crecimiento y funcionalidades también que ha venido incorporando la red. Sabes, Pablo, que es evidente cómo lo podemos usar como usuarios, usuarios particulares. Pero la gran pregunta es dónde está el negocio atrás. Y entonces vale la pena cuestionar cómo una empresa le podría sacar beneficio al uso de Twitter. Sí, yo creo que en lo que tiene que ver con empresas existen oportunidades para tanto empresas de productos como de servicios, tanto para pymes como para multinacionales. O sea, Twitter puede ser un canal de atención al cliente, por ejemplo, muy potente. Y es el caso de muchas empresas que ya en América Latina lo están comenzando a utilizar de esta forma. La complejidad quizás está que quizás a veces es más sencillo empezar con una estrategia en Facebook y en Twitter parece un poco más complicado dimensionar la potencia que tiene el medio. Pero ya creo que son cada vez más las empresas que a raíz de justamente el crecimiento de los usuarios en Twitter se empiezan a animar implementando justamente una estrategia pensada para esta red. Y ustedes en AdSocia crearon un ejemplo. ¿Cuál es y cómo funciona? Nosotros desarrollamos una plataforma que permite hacer campañas publicitarias en Twitter con famosos, que es justamente AdSocia. Y como un spin-off creamos que es algo interesante mencionar una aplicación que permite hacer sorteos automáticos en Twitter que se llama Sortweet. Esto sobre todo para las pymes es muy interesante. En Internet los usuarios se motivan mucho por los beneficios y por los sorteos. Con lo cual si queremos pensar una estrategia específicamente pensada para Twitter, sin importar quizás el tipo de empresa que tenemos, consideremos el hecho de poder estar sorteando cosas a nuestros usuarios, en la mayoría de los casos a cambio de que el usuario empiece a seguir a nuestra cuenta. Las experiencias que estamos teniendo son muy buenas en la región, así que bueno, hay muchos casos como para contar. Ahora el cliente, las pequeñas y medianas empresas son una empresa grande. ¿Comprende cómo ha habido un cambio, una redirección del uso hacia las redes sociales, en este caso particular Twitter, o todavía no lo comprendió? Yo creo que estamos en pleno proceso de esa comprensión, pero es innegable que los usuarios hoy cada vez están navegando más en Internet. Todo lo que tiene que ver con la penetración mobile va muy de la mano con el tema de redes sociales. Entonces es como que, y pasa mucho en el marketing, tenemos que estar donde los usuarios están. Entonces aquellos decisores en las empresas, quizás gerentes de marketing, incluso gerentes o directores comerciales, ya están viendo la necesidad de empezar a comunicar y utilizar estos canales para llegar a su audiencia. Cuando pensás en Twitter, ¿pensás en una persona que lo utiliza en forma móvil o estática en casa o con una computadora en un escritorio? Basándome en las estadísticas propias de Twitter e incluso en su propio nacimiento, desde ya que está pensado para un consumo mobile, y es así como se está dando también en la región. Con lo cual todo indica que con el crecimiento de ventas de smartphones en todos los países de la región, Twitter probablemente se apoya y siga creciendo de la mano con eso. Y hay alguna cuestión que en realidad el empresario no comprende con respecto al poder de Twitter. Se me ocurre, por ejemplo, que es más que nada una coexistencia de varias plataformas. No tenemos Twitter, tenemos televisión, yo lo veo a diario con los noticieros, como la gente hace multitareas, está mandándome un mensaje, a la vez está viendo el noticiero. Pero ¿hay algún aspecto que habría que remarcar que no está bien comprendido? Pasa mucho que Twitter es un poco más difícil quizás de comprender que Facebook, pero es cuestión de empezar a utilizarlo para darse cuenta del potencial que tiene. A nivel de empresas y sobre todo quizás en las pymes, muchas veces la dificultad y la falta de justamente una apuesta a este tipo de medios es entender cómo estos medios, cómo invertir tiempo en estos medios me va a hacer tintiñar la caja y me va a hacer ganar dinero. Pero una vez que se empieza a comprender que este es un canal de atención al cliente y además de posicionamiento de marca, se empieza a notar el impacto que esto puede tener incluso hasta en las propias ventas de la empresa. Creo que es un proceso en el cual naturalmente lo estamos viviendo tanto en la región como en el mundo. Pablo Vuela, en diálogo con Clix desde el Buró de Buenos Aires. Pablo es ejecutivo de Adsocia y su base es la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Ya volvemos.